¡Gracias! Dentro del marco jurídico de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en los próximos días, la Procuraduría General de la República procederá a ofrecer recompensa por cuatro millones de pesos a quien o quienes colaboren en la detención de seis prominentes miembros de la multireferida organización delictiva, cuyos nombres son los siguientes, Vicente Carrillo Fuentes, Eduardo González Quirarte, Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, Arturo Hernández, alias El Chaqui y Alcides Ramón Magaña, alias El Teniente o El Metro. ¿Qué no se está haciendo? Tenemos el caso de Martínez Salgado, que es la unidad... Son algunos generales y algunos capitanes, la mayor parte de ellos estaban no en activo, sino que ya estaban fuera de funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por otro lado, déjeme decirle que precisamente la experiencia de las recompensas es algo que estamos nosotros empezando a observar de acuerdo con esta nueva disposición que nos establece la Ley Federal contra el Quismo Organizado. Gracias por ver el video.